Daniel, ¿por qué lo quiero ver a Daniel? ¿Dónde lo quieres ver? Aquí, ahí. No, Daniel. Ya tiene tendencia alcohólica ya. Tiene año y medio y ya tiene... Mira, aquí hay otra, una invitada que no se sabe quién es. No se le conoce la edad, pero por el volumen pueden imaginar quién es. Mira qué malo, por favor. Mira, tú y por fin, ¿no es sorpresa? Ah, yo veo ese... ¡Hola, Daniel! No, pero no le gustó. Y yo también le gustó. Mira, el otro invitado es Tita. ¡Sí! Toma, Dani. ¿Pero quién no le va a traer la perra para acá? Daniel le tiene terror a la tita. ¡Cuidado, Daniel! ¿Qué es, don Jú? ¡Daniel! ¡Más horrible! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Bájalo, lebro! ¡Bájalo! ¡Bájalo! Aquí está Alexandra, otra invitada. ¡La joña le comasaron! De lujo. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Dani? ¿Tami? ¿Tamiás? ¿Qué va? ¿Tamiás? Toma, Dani. ¡Dani! Mi papá está contento, negro. Es el que está más contento de todos. ¡Ja, ja, ja! Miren de la cara, papá va a empezar a trabajar. Si Chávez lo derrotan, creo que va a durar muy poco ese trabajo. El amor lo van a arrascar y mañana va a llegar atrasado. Lo van a votar el primer día. Negra, tú me hiciste un beso en mi chica. ¿Crees que yo no encontré a otra? Bien, vamos a cambiar otra parte. Pero Dani, espérate. Pálmate. Esa es mi hija de arriba. Espírame, ¿qué? Que la mató. Yo la maté a la pelotona por dinero. No, 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 no. Oye, negra, y es ese, ese es rural. Es ese que es... Es ese rural con elegante. Oye, pero... Muestre, muéstrame. Muestre, muéstrame. Muestre, muéstrame. SigНе ven, Larsed. Miren, ¿tú vas a tener tu bolsita? Pákin. Tiene, ¿cuándo? ¿Dónde está tu bolsita? ¿Dónde está tu bolsita? Ah, para guardársela No, ya, ya te la guardes Valentina 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 No, pero eso es tú lo come tú Ah, te vas a tomar el chicho este Sí, la poca sus pies La voz Ven para enseñarte cómo es Ah Ven para enseñarte cómo es La angustia Ven Ay, chao Si sabes, si sabes ¡Para! ¡Para! ¿Dónde tenías? ¡Para! ¡Para! Abuelo, ¿qué te va? ¡Escalló eso! ¡Ay! ¡Casi tuve! ¡Casi tuve! ¿Dónde está? No, ¡no! ¡Ya! ¡María lo rompió! ¡Se acabó! ¡Escaldas! ¡Mario! ¡Mario! ¡Ani! ¡Escaldas! 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 ¡Sucaldas! Yo daré dos suyos por el resto. ¿Necesití un cofé que le haya llevado allá? No, pues. Tierra, papel o tijeras, el primero que... El que gana, saca el primero el avión. Tierra, papel o tijeras. Dos, tres. Aguita, aguita. Aguita, aguita. Aguita, aguita. ¿A qué? Lo hace... Retiro de marquillas. A ver, ché, aguita. Dejeme una foto ¿Vale? Dos, tres. Alimer de ent . Ay, yo lo compré para que lo cogíen. Oye, y le rajé así una... Es una vuelta. Dale, te 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 pegas. Andra de la vuelta. Alwine. Dos, tres, dale. Arranca, tu primero. El primero que se meto es un perro, piedra, con penas y piedras. Tienes que derrotarte. Un, dos, tres. ¡Uy, don! ¿Qué color de Pikachu? Estamos aquí en la rifa de la fiesta de Gabriel Andreina. Aquí está una negrita, miren bien esta negrita, es importada. ¿Qué? Dilo pues. ¿Tú lo vas a decir? Nada, un poco no es. ¡Putzia! No, empiezan a decir. ¿Y Gaby? Ahora ya. ¿A suya dijeron? No. ¡White! ¿Qué es white? ¿Cuál color es white? El blanco. Español. No. ¡Este! ¡Amarillo! ¿Te voy a invitar los tijeros? ¡Ah! 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 ¿Qué te ganaste, Gaby? ¿Qué te ganaste para él? ¡Ah! ¡Una pelota ping-pong! ¡Y una raqueta! ¡Mira! 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 ¡Este fue bien chimba! ¡Mira! ¡Este fue bien chimba! ¡Mira! 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 ¡Que nunca fue! Ve! ¡Mira,育ita. Viste, yo te di, aALD! Roma góname. ¡Ve! ¡Mira! ¡que estás tenando una rica, Use economics! Me refiero a usar Treuvanoursin de humblos del Tijerofaldi! ¡Cajú! ¡Va, guay, ya! ¡Hueba en leche! Son los que metieron el caminado. Dale, dale. Ok, quedan tres. Dile hola, piscachor. Dile a la tía que se vela. ¿Por qué, Patia? Dile a los precios por los miembros. ¡Ay, qué desculpa! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué le pasa a Ana María? ¡Está triste! ¿Por qué? ¡No, no! ¡Estoy esperando! ¿Qué estás esperando? ¡A ganarse una rifa! ¡Ostras! No, no, no! ¡A ver, anda con papá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¿Ven acá? ¿Ven acá? ¿Ven acá? Tengo todas ellas. Aquí hay muchas diferentes. ¡Ven acá! ¡No! ¡Ven acá! La abuela hizo esto, hermano. ¿Daniel? La abuela, si no, mañana estás inconforma. Esto es rifa, ¿no? Eso fue el agua alimentando para gastarlo, miren. ¿Esta es mucha? Igual lo tiene. Ya te ganaste, ¿ven? Ahí te conforma con eso. Está todo repetido, estamos cotidiones. Era la abuela para que las extrajeras, pero ya vas a empezar a llorar por eso. Mira, ¿qué hay adentro? ¿Tienes esta? ¿Tienes esta o tienes esta? ¿Alguna no la tienes? ¿Esta no la tienes? ¿Esta? ¿Esta por el mío la tienes? ¿Esta por el mío la tienes? ¿Tú? ¿Cuánto? No, 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 no. Yo no tengo esta. Yo no tengo esta. Ella sí, ella tiene rifa. Me metí en el... Me metí en el... ¿Qué le he pedido? Papá, pues tú... ¿Qué te quise con aquello, no? ¿Cómo? ¿Qué te quise con la mesa? Sí. ¿Y le metiste en el truncotillón de Jorge Andrés el papel sucio? No sé por qué.